Y si había mucha gente enojada con Guajira por lo que pasó con el chaleco, ahora hay el doble de personas enojadas con Guajira por la salida de cara en Olímpico y le están echando la culpa. Pues en redes sociales, hoy vimos cuando Guajira se acercó a Olímpico porque Olímpico se levantó muy muy serio con ella. Olímpico se le notaba que no estaba de acuerdo con la decisión o con la manera con la que Guajira manejó las cosas y se lo dejó saber. Pero pues no contaban con que cara en Olímpico fueran a salir, entonces con Guajira quedaron de ahora en adelante a ordenar las cosas, supuestamente poner los chalecos de acuerdo al desempeño de las parejas. Pero eso ya no se podrá porque ahora el equipo tino son mucho menos, son cuatro y en el equipo del pibe son seis, así que ahora al equipo del pibe le va a tocar enchalecarse también. Lo cierto es que mucha gente en redes sociales lloró incluso con la salida de Karen Olímpico y creen que ellos merecían más, les pareció muy muy injusto y no creen en los abrazos ni las lágrimas de Guajira porque sienten que para ella pues también le conviene porque esta es una competencia individual y la dupla de Karen y de Olímpico eran una de las más fuertes, así que le podían hacer competencia a ella y a Kevin. Gracias por ver el video.